Música 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 ¡Gracias! 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 Porque siempre te he querido yo a ti Porque siempre te he amado yo a ti Que no te toques la bolsita Que no seas celosa por tu vida Que no seas celosa por tu vida Que no seas celosa por tu vida Que no te toques la bolsita Que no seas celosa por tu vida Porque siempre te he querido yo a ti Porque siempre te he amado yo a ti Que no te toques la bolsita Que no seas celosa por tu vida Que no seas celosa por tu vida Que no seas celosa por tu vida Que no te toques la bolsita Que no seas celosa por tu vida Que no seas celosa por tu vida Que no seas celosa por tu vida